Un grupo de expertos mexicanos comandados por el especialista en medicina y cirugía fetal Rogelio Cruz Martínez, responsable de la unidad de cirugía fetal del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro, han salvado la vida de más de 300 bebés que durante su gestación padecieron anomalías como malformaciones, soplos cardíacos, entre otros. Medicina fetal es una especialidad nueva que dentro de la rama de la ginecología y la obstetricia se especializa únicamente por el feto, únicamente por estos bebés en vida fetal y todas las enfermedades que pueden acontecer, diagnosticarlas oportunamente y recibir un tratamiento. Cruz Martínez, quien es egresado del Hospital Clínic de Barcelona, explicó que una vez que es diagnosticada oportunamente alguna anomalía en el feto, el siguiente paso es encontrar el diagnóstico adecuado de acuerdo a la enfermedad. Todos los diagnósticos se hacen por ultrasonido hoy en día, pero el ultrasonido debe ser una ecografía de alta resolución para tener imágenes con una certeza diagnóstica al 100%. Resaltó que este ultrasonido se debe realizar en las semanas 12, 20 y 32 del embarazo para monitorear el desarrollo morfológico y neurológico del bebé. Se puede detectar cualquier problema físico, incluso los problemas cromosómicos, se pueden hacer cierto tamizaje por ultrasonido, se pueden tomar muestras de líquido amniótico, muestras de las vellosidades coreales en la placenta, muestras de sangre en un feto, que se pueden analizar en un laboratorio de genética y saber toda la estructura del DNA y asegurar al 100% que no tenga un síndrome de Down u otro problema cromosómico. El especialista afirmó que en los mil casos anuales registrados en México, donde se llega a detectar alguna enfermedad letal que puede ser tratada desde el vientre materno, se debe realizar una intervención de cirugía fetal, técnica en la que el grupo de especialistas mexicanos ha creado importantes innovaciones. La base de la medicina fetal es la prevención de enfermedades, la detección oportuna y los tratamientos lo antes posible. Rogelio Cruz Martínez dijo que gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas, se realizan de manera gratuita operaciones a bebés de familias de escasos recursos. Mi recomendación más grande hacia las mamás es que además del ginecólogo, hagan una evaluación ecográfica avanzada en manos de expertos en ultrasonido. Hoy en día el concepto es ese, pues hay un tratamiento, hay opciones y por lo tanto se vuelve fundamental hacer una detección oportuna. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.